Se abrieron preinscripciones para la nueva sede educativa del sector La Inmaculada al Norte de Bucaramanga. Los cupos escolares solo estarán disponibles para la comunidad del sector. Más de 900 cupos escolares están disponibles en la nueva sede educativa construida en el sector de La Inmaculada al Norte de Bucaramanga. Esta oferta educativa solo estará disponible para los estudiantes de la zona. Realmente es para los estudiantes que estén ubicados y vivan y formen parte de los proyectos tanto de La Inmaculada como de Reserva La Inmaculada. Fin de Eter estarán los próximos días haciendo entrega a la administración de una sede educativa. Importantísimo que lleve el recibo, uno de los recibos de servicios públicos de su vivienda, de su apartamento, porque con ello estaremos después validando toda la información, vamos a cruzar las bases de datos para minimizar realmente que tengamos otro tipo de afluencia de público, porque pues ya los cupos de la Secretaría de Educación ya los ha signado. Las preinscripciones iniciarán este martes a las 8 de la mañana y se extenderán hasta el próximo viernes 13 de diciembre. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, en jornada continua, vamos a tener funcionarios de la Secretaría de Educación y de la Institución Educativa Villas de San Ignacio que estarán atentos a recibir la preinscripción de los padres de familia, tanto desde el grado Transición como hasta el grado 11. Recordar que allí vamos a tener cerca de 960 cupos disponibles. Las personas interesadas deben llevar un recibo de servicios públicos para corroborar que viven en la zona de La Inmaculada.